¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y sus alumnos por estar presentes y agradecerles su presencia y haberse quedado todo el día aquí en el coloquio. Les agradecemos mucho, sean bienvenidos. Y bueno, voy a presentar a la doctora Stephanie Wood, a quien también agradezco su presencia y haber aceptado la ponencia, la conferencia magistral que nos ofrecerá. La doctora Wood es profesora de Historia en América Latina, en el Departamento de Historia de la Universidad de Oregon, pero también ofrece cursos sobre estudios latinoamericanos y estudios sobre la mujer. En 2012 formó parte del Centro de Promoción de Equidad en la Facultad de Educación, del Centro de Investigación en Educación de la Universidad de Oregon. Desde 2013 es editora de Latin American History, de la propia Oxford, Oxford Research Encyclopedia. Y entre sus principales publicaciones se encuentran el manuscrito Techaloyan de San Miguel Mimíapan, Estado de México, junto con Florencio Barrera. También el libro de Trascending Conquest, Now Our Views of Spanish Colonial Mexico, publicado en 2003 por University of Oklahoma Press, y el libro de Tlacuilos y Escribanos, estudios sobre documentos indígenas coloniales del Centro de México, coeditado con Javier Nogués, y el Colegio Mexiquense, Colegio de Michoacán. Bueno, entre muchas otras investigaciones que tienen que ver con títulos primordiales y mapas históricos, sobre todo de la zona de Puebla y el Marqueso del Valle. Entonces, sin mayor preámbulo, les doy la palabra a la doctora Guth, para que nos muestre su ponencia, por favor. ¿Se oye? Sí, muchas gracias. Antes de que nada, yo quisiera expresar mis profundas gracias por la invitación de estar con ustedes. Es un enorme honor, sobre todo en la presencia de tantos investigadores tan distinguidos. La primera vez que llegué a México, tuve 13 años, y he viajado en este país por cinco décadas ahora, viajando con mi familia, cuatro generaciones enamoradas de su país. Somos de California, y tenemos un orgullo fuerte en el pasado mexicano y el presente mexicano de California. Además, como niña, tuve que trabajar en el campo, en las cosechas de frutas, manzanas, moras, ciruelas y más. Trabajé al lado de muchos trabajadores mexicanos aprendiendo el español, aunque todavía estoy luchando, ¿verdad? Y escuchando idiomas indígenas, y pensando en la tenencia de la tierra para los que la trabajan. Toda esta historia me influyó mucho cuando escogí mi carrera, dedicándome a elevar las voces de los pueblos originarios de México para entender mejor sus luchas por la tierra y sus esfuerzos para mantener sus culturas. Estos temas son temas constantes por estos 500 años desde la llegada de Cortés a México y hasta mucho antes. Mi interés reside en las perspectivas de 1650 más o menos en adelante, cuando la invasión española ya se había congelado en la memoria. O sea, me interesan las historias y las memorias de la tercera etapa en términos enunciados por James Lockhart, mi asesor de tesis hace muchos años, hasta por lo menos también llegando al siglo XX. En estos últimos años estoy investigando documentos que llegan hasta el siglo pasado. Después de… bueno, en la tercera etapa hubo ya tiempo para la formación de cánones históricos sobre los cambios que vinieron con el colonialismo dentro de las comunidades indígenas. Y yo quisiera pensar en el significado de ese colonialismo para las personas que lo vivían y para nosotros cuando miramos hacia un futuro más justo. Pensando en la importancia de tomar en cuenta el pasado compartido entre varios grupos y reconocer las perspectivas y las voces perdidas. Las fuentes que voy a tomar en cuenta aquí hoy son los títulos primordiales y las pinturas históricas, mapas y lienzos asociados con los entonces llamados pueblos de indios. Empezando con varias fuentes saliendo de los pueblos y terminando con los productos hechos clandestinamente mayormente para los pueblos. Yo conozco mejor los manuscritos de la tradición náhuatl y por eso voy a enfocarme hoy en esta tradición mayormente. Las narrativas náhuatl se dirigen a, en sus palabras pero traducidas, los nacidos y por nacer. Claramente a una audiencia local, a los jóvenes, los que tienen que conocer la historia de sus pueblos para defenderlos. Y hay mucha evidencia de una tradición de leer los títulos en voz alta, en el aire libre, a la comunidad en general. Y en estas escenas pintadas que vamos a ver ahorita, las mujeres son muy evidentes. Tal vez por su papel importante de educar a los jóvenes y defender los pueblos como sabemos del trabajo de William B. Taylor. A ver. Aquí vemos ejemplos de gente leyendo los títulos en varios lugares. Este es un ejemplo que se pretende mostrar un evento de 1556, pero está pintado más tarde. Este es un dibujo. Lamentablemente no tengo una imagen de la original, pero aquí en la mesa hay una doña Verónica. Aquí esta es una imagen con un cacique, un fraile y un grupo de puras mujeres escuchando, aunque no se ven los papeles en la mesa, me imagino que están leyendo los títulos aquí también. Este es un manuscrito del grupo Techeoloen. Y hasta ahora, a veces se leen estos títulos en los pueblos. Entonces, es el ejemplo de Ajusco en la década de los noventas. Ahora, estos manuscritos con contenido histórico muchas veces empiezan en tiempos prehispánicos. Y creo que es importante considerar cómo son, cómo consiguieron sus historias, sus orígenes, esa mentalidad de un tiempo antes de la colonización y después. En estas narrativas de muchos títulos primordiales, la época prehispánica se llama el tiempo de la gentilidad. Aún usan la palabra prestada, o sea, el tiempo pre-cristiano. Y eso muestra no solamente una conciencia de una separación de épocas, pero también, claro, una auto-reflexión interesante, una influencia fuerte ya de la cristiandad. Y esto será un tema importante cuando llegaremos a las historias de la época colonial también. Pero continuando con la historia prehispánica en estos documentos, la migración es un tema muy evidente cuando hablando de tiempos prehispánicos. Las historias muchas veces empiezan con migraciones en tiempos lejanos. Son historias de varios esfuerzos para encontrar un lugar ideal, fallando varias veces y por fin estableciéndose felizmente. Creo que esto implica en su pensamiento merecer o ganar la tierra. No, no, rara vez es fácil encontrar el lugar perfecto. Los migrantes muevan en grupos guiados por sus líderes étnicos, los que llaman en náhuatl los tlalmaseuque, y pueden ser hombres, mujeres o parejas. El liderazgo normalmente es parte de un linaje importante y por eso vemos muchas genealogías más tarde durante la colonia, tratando de probar una herencia prehispánica e ilustre. El proceso de emigrar y establecerse muchas veces es una historia de conflicto entre pueblos originarios. Por ejemplo, la gente de Cuihingo, en la región de Tchalco, tuvo que alejar a los de Xochitlpec. La antigüedad del pueblo, su postura defensiva, su fuerza y la unidad son características prominentes en estas historias. Y el pueblo, el Altepec, y a veces las unidades más pequeñas como los Tachilacali, se predominan como un centro de enfoque en cada historia. Este es un ejemplo del tema de la migración. Este es un, no es de la tradición náhuatl, es un piel que viene de Oaxaca, pero es interesante porque muestra en el punto arriba, esa chila, y una migración con varias paradas hasta llegar abajo y al centro donde está la iglesia con el techo rojo. Este es un líder, Tlalmaseuqui, merecedor de tierras. También se llamaba Wey Tatuani y Chichimeca Teutli. Todos estos títulos muy importantes para mí. Estoy siguiendo las palabras para entender mejor su entendimiento. También tiene un nombre, Don Martín, entonces, aunque esto debe de ser tiempos prehispánicos, piensan en él como ya bautizado. En otro caso, Don Luis Bartolomé, y está Cuotli. Y también se llamaba Chichimeca Tequitli. En este caso, esa palabra varía un poco, pero es un fundador de otro pueblo. Y aquí de un manuscrito techaloyan, vemos los abuelos o ancestros con su vestidura prehispánica y sus armas, etcétera. A veces los textos no son muy claros si hablan de conquistas prehispánicas o la invasión española. Realmente hablar de la conquista, para mí, muestra una perspectiva europea. Por lo general, la mejor dicho, entrada española es minimalista y simbólica en estas historias asociadas con los pueblos. Las alianzas con los españoles muy comunes pueden ser inmediatas o después de una resistencia breve. El marqués Hernando Cortés es una figura icónica. Normalmente se presenta en una poza de paz. El marqués a veces tiene sus hombres y lleva armadura, pero rara vez se ve en batallas. Estoy hablando a través de documentos de la segunda mitad de la colonia. Se llama más marqués, el marqués que el capitán, lo cual para mí indica que es más administrador que conquistador en estas historias. Y a veces se ven los españoles como los aliados de los indígenas que sublevaron en contra de sus vecinos o los aztecas. O sea, los españoles ayudaron a los indígenas, no al revés, desde su perspectiva. Entonces, tengo aquí unas imágenes. Por ejemplo, aquí se ve Cortés, no está en batalla. Está acompañado de Malintzin, aunque ya no la veo mucho en estos documentos. Aquí aparece. Este es el marqués con su arma. Este es el lienzo de Tlalpan. Aquí un ejemplo del grupo Tetchaloyan, que sí hablan de sus guerreros en Yautlacauan y están vestidos en armadura. Pero es nada más eso. Están ahí a pie, no están batallando. Pero este es un ejemplo en donde sí vemos una batalla. Es el mapa de Cuatlan V. Y para mí es interesante que los actores mayores son los indígenas. Los españoles están detrás, uno está en el piso. Y ellos mismos indígenas son los guerreros mayores, más importantes. Aquí este es un documento de Chalco, de un pueblo en Chalco, donde habla de 90 días de guerra entre ti, gentiles Tlaca, nosotros los infideles o gentiles, gentiles y los españoles Cáctil Tecat. Esta guerra pasó en Platilulco en 1521. Es una historia hablando de esa guerra breve. Ahora, los documentos también nos dan ejemplos de los cambios en el poder. Puede ser en la capital, como vemos otra vez en Santa Marta, Catitlán, Chalco. En sus títulos hablan de un nuevo tlato Cayot, que se estableció en México temprano en el siglo XVI. Se hace mención de don Luis de Velasco y el marqués de Valle, sin mencionar fechas. Y en la comunidad, Nosotros los merecedores de tierra, los mayores de edad, y luego hay nombres de diez hombres con sus nombres cristianos y sus nombres nahuas. Mucho más veo cambios en la religión, muchas referencias hasta este tema, Cristina sabe. La nueva fe se instaló en todo el Semanahuac, universo, reino, algo así. Y dan dos fechas, hablando del mandato del rey, de la comunidad, que tuvieron que aceptar a Cristo, Dios y al arzobispo, en particular. Y luego mencionan que vino el coatequi del repartimiento. Hablan de las enfermedades que llegaron a todos lados, pero que después se terminaron. Y luego se congregaron los pueblos despoblados en Santa Marta. Los mayores hicieron guerra, pero luego se calmaron y construyeron el nuevo Teocaleo Iglesia. Otros ejemplos de los cambios en la religión, de Soyacinco Chalco, los que todavía no creyeron en la nueva fe, se escondieron en el monte. Esto es muy común, se encuentra mucho, que tuvieron miedo al principio. Pero luego se hizo la congregación, construyeron la iglesia, los enfermos se mejoraron en la iglesia, y se enseñó la doctrina cristiana. Del Valle de Toluca, el primer fraile llegó muy de vez en cuando, pero mucha gente se escondió y llevaron consigo a su santo de piedra. Creo que están hablando de una escultura prehispánica, pero no estoy segura. Puede ser un santo no muy bien hecho, o no, no, este, ¿qué te decía? Correcto. Entonces, veces santos de piedra fueron destruidos hasta eso. Pero poco a poco el líder de la comunidad convencía a la gente hablando en su idioma que podrían quedarse a escuchar la fraile. Entonces, hay una agencia que se nota dentro del liderazgo en los pueblos para ayudar con la transición a la cristiandad, que se nota en varios manuscritos. En Cuatapec de las bateas, el cacique que muy típicamente comparte su nombre con el santo patrón, admite que él escogió al nuevo santo, y que estuvo preocupado que los hijos no iban a conocerlo, que todavía no les había mostrado. El cacique tuvo que hacer la primera iglesia, y eso es común también que los caciques digan, dicen que pagaron su propio dinero e hicieron el trabajo. La primera iglesia fue una casa de cerca, con cerca de cañas. Tuvieron una cruz de madera, un santo que no lo es, de piedra. Entonces, y eso es el Valle de Toluca, y habíamos visto en Chalco, entonces es distante estos pueblos, pero temas muy, muy similares. Y ahora el fraile quiere hacer misa, pero luego se espantarán los del pueblo, dicen los títulos, que ya habían, se habían espantado dos veces. Ahora tenemos imágenes de la llegada, llegada de la nueva fe y el bautismo, en varios, en muchos documentos se ve esto. Este ejemplo viene de un manuscrito que está incluido en el grupo Tetzeloyim, pero es medio título, medio Tetzeloyim, muy interesante. Y en este documento, dice que los Caxilantlaca nos reconocieron como Pili cuando vino el santo evangelio y la sagrada escritura y la cioa Pili, Santa María. Entonces, los Pili, los líderes, los caciques, recibieron un reconocimiento ayudando a que entre la nueva religión y eso es común. Pero hubo problemas, el rey Cuacuautzin y su gente tuvo que irse, luego el Pili, el Xochitl, empezó su reino, pero Fray Antonio Motolinija, hizo el bautizo y escogió a Cortés como el padrino para Isliz Xochitl. Interesante. Y la narrativa sigue con la historia de Eva y Dan. Entonces, hay mucha religión evidente en estos documentos. Esta es una imagen que viene de los títulos de Capulhuac. Parece que están construyendo la iglesia. También se notan mojoneras. Este es el cuarto lugar. Y en el lienzo de Tlalpan se ven muchas iglesias y capillas con sus nuevos patronos, santos patronos. Parece casi como que antes hubiera sido esos símbolos del Altepe, ahora tienen la capilla en ese lugar. Interesante. También encontramos, claro, un enfoque en la tenencia de la tierra. Son muchas las vistas de ojos, por ejemplo, en estos documentos. Aquí de Santa Marta, de Chalco, vemos que se construyeron casas, se distribuyeron solares. Los huehuetque recibieron tierras. Otra vez, los líderes están recibiendo beneficios. Invitaron a los pueblos vecinos a una vista de ojos, marcaron los tenderos. Un escribano de Xochimilco hizo los títulos mapa pinturas, así se llamaban. Escribiendo en náhuatl y en castellano, en el amatli, o amat, pintando los altepetli y los tachilacali. Rara vez tenemos, bueno, se mencionan nombres para escribarnos, pero a veces es como Juan, o algo muy sencillo, y no estamos seguros de qué persona fue. Otro ejemplo viene de Soyacinco, el pueblo obtuvo su tierra por guerra. Los fundadores piden que los que vienen, los que gatean, o sea, los jóvenes, las generaciones que vienen, sepan esta historia. En este pueblo se hizo la vista de ojos en alguna fecha en el siglo XVI, recibiendo el reconocimiento del virrey Velasco y del Marqués del Valle. En el siglo XVI, claro, no fue virrey Velasco. Ok, hablando de fundando pueblos, que en realidad a veces están hablando de fundando pueblos por segunda vez. La historia se convierte más altepetcéntrico mientras las amenazas aumentan con la proliferación de las haciendas, pero lo que los pueblos recuerdan más es que sus pueblos se fundaron. Recibieron reconocimientos importantes y a veces mercedes de tierras. Aunque ya existían los pueblos altepet y tlachilacali y la tierra debe de haber sido suyo, felizmente recibieron un reconocimiento de sus territorios. Felizmente recibieron un reconocimiento también de sus tlatoque. Y por eso recuerdan a Carlos V, por ejemplo, en particular y a veces imaginan que él visitó a Nueva España o que los caciques fueron a visitarlo. Reciben menciones también los reyes Mendoza y Velasco I. Mendoza se menciona más en los manuscritos T'Cheloyan. Y hay una razón, después les digo. Continúan en importancia los fundadores indígenas, sino los originales, entonces los de la época colonial, como Doña Ana Cortés, saca Xochitl del pueblo de Metepec en el Valle de Toluca. Se encuentran discursos congelados en tiempos pasados. Por ejemplo, el fundador de Cuijingo en Chalco dice, ahora os digo, ahora os declaro y digo. Es el fundador hablando. Dice, en 1591, pongo esta razón. que puede ser un ejemplo de una oralidad congelada en el texto más tarde. Los títulos recuerdan a las congregaciones de a principios del siglo XVII. En Cuijingo, por ejemplo, nos congregaron al pueblo de Tlalmanalco. Aunque hubo resistencias al ser congregados a veces en estos documentos, lo importante es que el altépetl es más grande y más fuerte. Esta es la fundadora, Doñana Cortés Acasocchi de Metepec, Valle de Toluca. Un hombre, una mujer, hermano y hermana de los reyes en Chalco también. Este es un reconocimiento del cabildo que es parte de fundar un nuevo pueblo en la colonia. Y como hemos escuchado mucho, ya saben de la importancia del cabildo de indígenas para su autogobierno o cierta cantidad de autonomía. Estos son unos caciques conquistadores. Es una copia de principios del siglo XIX, pero hablando de tiempos más tempranos. Y este ejemplo me encanta. tenemos un gobernador indígena con un fraile y con el marqués. Y el marqués y el gobernador indígena están vestidos casi igual. Hay un escudo de armas para los que tienen interés en esto también. Aquí otra vez un escudo de armas y es claro casi el león, pero es de cacique que piensa que es su escudo de armas. Y tiene en la mano una merced o un documento reconociendo sus privilegios. Aquí vemos caciques recibiendo mercedes u otros privilegios aquí también. Es común ver estos ejemplos. Ahora, hablando de la historia colonial tardía, estos manuscritos tardíos siguen siendo alterpecéntricos aunque también se notan fuerzas centrífugas, sujetos buscando su independencia de las cabeceras para convertirse en pueblos de por sí. Se aumentan los conflictos por la tierra entre pueblos y entre los pueblos y las haciendas. Hay más vistas de ojos y delineaciones de linderos, las cuales muchas veces traen tumultos cuando hay contradicciones. Se encuentran conflictos entre familias que quieren el poder. Se nota el mestizaje y hay denuncias en contra de los mestizos que buscan el poder en la comunidad, dentro de la comunidad. Y aumentan los sentimientos en contra de los españoles, aunque los reyes y los virreyes siguen siendo aceptables. Este es un ejemplo de un mapa de Puebla del siglo XVIII que muestra las mojoneras alrededor del pueblo que nos dice que es muy importante defender los límites del territorio. Los sentimientos en contra de los españoles, quise elaborar un poquito, aunque hay muchos de ustedes que han leído las publicaciones sobre Tito, tal vez han escuchado, tengo algunos nuevos también. Ya vienen los españoles, no se los, no se los dejen ver este documento y el rey Carlos V nos dio la posesión a nosotros, no al castell Tecantli o al español. Y la propiedad del pueblo de San Gregorio Atlapulco que nadie nunca se los vaya quitando, ningún español. Nadie se burle de nuestros hijos, ningún español. Bien establecemos que nadie dé al castell Tecantli la tierra baldía y ustedes van a perder todo. Los españoles llegarán, les harán sus amigos, compadres y suegros, llevarán dinero y con eso irán tomando poco a poco todas las tierras que se encuentran aquí. Son comentarios muy fuertes, muy, muy fuertes, pero están hablando de los españoles dentro de su zona, su región. No están criticando al rey, por ejemplo, o criticando el colonialismo per se. Estas frases dirigidas más que nada están dirigidas a la comunidad, los jóvenes para que defiendan sus comunidades e indican un sentimiento anticolonial, aunque no es directo, es indirecto, yo diría. Los autores no están protestando el sistema en general, pero no están felices con la presencia creciente de los españoles. Tampoco se puede presumir que estas frases son 100% originales con la gente de los pueblos. Pueden haber sido escritos por hombres de los talleres que hicieron y vendieron papeles a los pueblos. ahora voy a cambiar el tema y vernos, enfocarnos un poco más directamente en los documentos hechos por los talleres. Hemos encontrado varios ejemplos de talleres desde el siglo XVII hasta el XX y probablemente continúan hoy. Hoy en día, por ejemplo, hacen códices para vender a los coleccionistas, códices falsos. Pero los productos de los talleres de que estoy hablando son más bien mapas y títulos que códices falsificados, pero se nota que hay elementos que tratan de capturar el sabor de códices a veces. Los productos se escribieron en castellano y en idiomas indígenas. Muchos talleres produjeron textos y pinturas mapas variaban mucho y no sabemos exactamente el proceso, pero fueron muchos de gente de estos talleres fueron a los pueblos a hablar con ellos y buscar una información local e insertar eso en estos documentos que estaban haciendo para ellos. Entonces, variaba mucho el contenido local, yo creo. Se nota a veces algo parecido que tal vez viene del pueblo pero en otras ocasiones hay mucha influencia de los hombres de los talleres usando como un templado frases que casi son iguales para pueblos en valles distintos, etc. Los talleres manejaban muy bien los conceptos de títulos y mapas hasta usaron esas palabras en préstamos. No tanto en el grupo Teche loian y ellos ese taller tomó un esfuerzo extraordinario para evitar el uso de préstamos del español en su náhuatl y los de Teche loian trataron mucho para volver a costumbres imaginados o recordados posiblemente como prehispánicos. El uso de los términos mapa y títulos subraya que tienen una relación con la época de las 600 varas y las composiciones cuando títulos y mapas estuvieron en gran demanda y se hacían como parte de ese proceso. Yo encontré a un Diego García de Mendoza Moctezuma que estuvo involucrado en la distribución de varios documentos para vender a los pueblos. Los manuscritos Teche loian salieron del taller con que él trabajó. Probablemente ese taller también hizo genealogías, papeles de casicascos y escudos de arma. María Castañeda de La Paz ha hecho unas contribuciones muy importantes para avanzar el conocimiento de los motivos y las actividades de esa familia. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de las genealogías y esta figura a mano derecha está en un manuscrito Teche loian. Aquí tenemos escudos de armas y la genealogía. Hasta aquí se ve una genealogía Mendoza Moctezuma en esta imagen arriba. Estos son algunos de los trabajos de María Castañeda que si tienen interés en este tema les recomiendo estos libros. Aquí muestro como hay variaciones mínimas dentro de este corpus Teche loian. O sea, los hombres que están allí que representan la época colonial tienen ese tipo de vestido y esas posturas que se repitan en los documentos hechos para muchos pueblos. También la estilística está compartida dentro del corpus hablando de la ortografía, la caligrafía, por ejemplo, aquí páginas con firmas todas en la misma mano, etcétera. También, como dije, están tratando de revivir el costumbre de hacer un códice, usaban papel de amate, tratan de manejar glifos, pero no muy bien, ya no recuerdan yo creo cómo hacerlos y usan el alfabeto, escriben los textos en náhuac, pero no tienen un vocabulario muy grande en comparación con los títulos primordiales, o sea, este es un subgrupo, pero es el autor o los autores que escribieron estos documentos tuvieron un vocabulario más pequeño en náhuac. La codicología es muy importante también cuando estás viendo estos trabajos de los talleres, por ejemplo, en dos diferentes, por lo menos, manuscritos techiloense, nota que hay una bula de la Santa Cruzada pegada para reesforzar unas páginas. Ok. Entonces, vamos a hablar del grupo en general, eso ya, yo creo, es un subgrupo porque tiene características que comparte con el grupo más grande. el hecho del uso de la palabra maban o mapan o mapa en náhuatl en su forma especial es uno de los indicadores de talleres, de que talleres producían los títulos primordiales y evidencia de una posible conexión entre los títulos y los mapas. Entonces, este es un ejemplo que quise mostrar. La palabra mapa escrita alfabéticamente junto con la mano y esto, estos son dos pueblos de Chalco y se ve Maban y Mapa junto con la mano. Entonces, eso quiere decir posiblemente en la mano. Los títulos primordiales tienen esta estilística compartida aunque hay variaciones, claro, de un manuscrito al siguiente, pero aquí vemos como dos escenas similares de diferentes regiones. La misma caligrafía ortografía en ciertos títulos de diferentes regiones, por ejemplo, Carlos V, como se escribía con la C al final que también muestra que la persona tuvo una intonación o hablaba de cierto modo nasal tal vez y en vez de decir Carlos, Cayos, Quito. La estilística regional también es notable, por ejemplo, estos ejemplos vienen de la zona de Cuernavaca estudiados por Robert Huskett. Temas compartidos entre los títulos y los mapas también se encuentran blanco. Estos son chirimías, por ejemplo, instrumentos de viento que se encuentran en títulos y en mapas. Estos dos mapas del estado de Morelos y de Tlalpan creo que salen de un taller, pero todavía falta una comparación exhaustiva y espero encontrar otros ejemplos. Por ejemplo, aquí se ve, se nota que la paleta se llama, los colores son diferentes, pero además, pero eso se puede explicar si una es una copia y no es el original o tal vez dentro del taller hubo diferentes personas haciendo los mapas, no siempre es un solo persona haciendo los mapas. Estos ejemplos de las manos vienen también con las palabras mapa o mapán vienen de estos dos mapas, entonces es una conexión entre los títulos que también ponen la mano y esa palabra y estos mapas. Entonces, hay posiblemente una conexión. Y aquí tenemos dos más mapas que creo que salen de talleres, posiblemente se copiaron entre pueblos vecinos, pero hay muchos y no sé. Vienen del estado de Puebla estos ejemplos, son de Chachihuapan y Cuatlan 5 y también requieren más investigación porque hay muchas copias que a veces creo que posiblemente se hicieron para otros pueblos en la zona, por ejemplo, Santiago Chalicintlán se menciona en una de las copias del mapa de Cuatlan 5. entonces con más estudios puede resultar que se hicieron estos mapas para o sea, se hicieron en un taller y posiblemente para muchos más pueblos, pero tenemos que investigar eso. Tienen un obvio énfasis en la alianza con los españoles de que hemos escuchado mucho y tienen algunas cuantas escenas de batalla que ya vimos en una transparencia anterior, pero esa batalla representa una cruzada en contra de los pueblos vecinos tratando de ayudar en llevar la nueva fe a sus vecinos. Este es un detalle de esos dos mapas de Cuatlan 5 y Chalchiwapan en donde están dando una comida a los españoles como una muestra de su alianza y su amistad y para mí son interesantes porque para mí tienen un sabor de los piombos, hay unas escenas parecidas en los piombos, entonces no sé si hay una conexión entre los pintores de estos mapas y de los piombos. Son cosas para los jóvenes los que van gateando para que van a hacer las mismas las próximas investigaciones estoy investigando más talleres que son más tardíos aún en tres que voy a mostrar rápidamente seguimos viendo una producción de títulos y mapas pero los títulos ya no tanto tienen narrativas históricas primordiales o memorias extraoficiales enfoquen más en las medidas y los actos de la posesión de tierras y empezamos a ver un cambio también en la autoría un taller fue liderado por un Pedro de Villafranca un cacique otomí del estado de México de Gilotepec que escribía en español y produjo mercedes falsificadas entonces vamos a ver unas imágenes rápidamente creo que estos dos estos dos ejemplos son mercedes falsificadas de Villafranca aunque todavía tenemos que estudiar la merced a la derecha que es de Toto Lapan y la foto de Israel Sánchez que está aquí gracias Israel en un detalle de esa merced arriba un observador mencionó que se ve gusanillos entre las líneas de las palabras gusanillos entonces es curioso además el español no es muy bueno hay errores de número de género etcétera abajo tenemos una merced verdadera tenemos que hacer estudios muy detallados estos mapas aparentemente son del taller de Villafranca él murió a manos de un pueblo que le debió dinero y cuando murió hubo una investigación y por eso sabemos el estilo que tuvo él aunque no todos los estudios confirman todavía que estos son sus mapas pero creo que sí y por ejemplo saqué varios ejemplos de las iglesias de sus mapas y se pueden ver similitudes unas iglesias como que tienen azulejos otras que tienen un forma curioso etcétera y este es el ejemplo de la firma del Virrey hecha por Villafranca y una verdadera entonces más o menos bien pero los expertos pudieron descubrir que no fueron muy buenos ok hablamos un poco más del siguiente taller que es de yañez tello y poblano y quisiera aquí mencionar el buen trabajo de claudio y florencio barrera y la doctora etelia ruiz medrano ellos han publicado y mencionado este taller descubriendo mucho sobre los hombres involucrados los cuales son más mestizos que hemos visto hasta llegar a esa época del siglo 19 en mi opinión estos hombres trataron de dar un sabor prehispánico a los mapas insertando serpientes y aves tigres leones pensando que eso es muy indígena tener eso en el mapa posiblemente porque también insertaron unas cuantas palabras en náhuatl pero sin entender o escribir náhuatl muy bien aunque encontré un señor más que fue parte de este taller que se llamaba Francisco Kawanzin tiene el apellido de un gobernador náhuatl del estado de Tlaxcala como una década después de que estos hombres llegaron que llegaron a la cárcel por su trabajo haciendo voy a mostrarles sus mapas también hicieron títulos y los mapas tienen como tres subgrupos con diferentes paletas pero estudiándolos se nota que tienen mucho en común la gran cantidad está en la biblioteca del congreso en Estados Unidos pero hay varios también todavía en los pueblos estos son unos detalles por ejemplo los animales que pusieron en el paisaje y una pareja fundadora esta es una iglesia con una frase en náhuatl nintelpansi y teltochanzi es su templo pero es nuestro pueblo entonces parece que este pueblo tuvo un problema con sus vecinos en la ubicación de la iglesia la ortografía es muy extraña insertaron la K en vez de la C la B en vez de la U etcétera pero está llenísimo y además palabras como escribano real y público que normalmente se escribía abreviado ellos ponen así escrito completamente y tenemos este título de este taller de Ramírez de Arrellano este es el último taller para hoy otra vez se puede leer sobre este taller en el trabajo de los hermanos Barrera y doctora Telia Ruiz consiste en títulos de medidas y actos de posesión otra vez acompañados de mapas o lienzos en este caso entonces el lienzo que tal vez es un esfuerzo para dar otro sabor indígena al producto todo hecho en un taller dirigido por un doctor Manuel Ramírez de Arrellano que muchas veces él se llamaba nada más Arrellano y algunos dicen que fingió ser médico el doctor puede ser que no es auténtico no sé trabajaba a principios del siglo 20 y sus productos pretenden ser de la primera mitad del siglo 17 se hicieron para pueblos desde el centro del país hasta por ejemplo Nuevo León entonces es su región de actividades el más extenso otra vez estos documentos fueron personalizados para los pueblos aunque obviamente usaron un templado e inventaron cosas yo creo ya conocemos una gran cantidad docenas pero se encuentran adicionales ejemplos frecuentemente vamos vamos a ver unos ejemplos dos ejemplos de los lienzos que salieron salieron de este taller se nota que siempre el pueblo más importante está en el centro y a un lado hay un un señor un justicia mayor también hicieron mapas en papel y tenemos varios ya en papel y en lienzo tienen muy unas características como esta este dibujo muestra que muestra el fondo legal y las medidas no de las 600 varas de miles de varas en las cuatro direcciones cardinales a muy exageradas medidas y hasta poner el término fondo legal es un anacronismo porque no se usaba esa palabra hasta el siglo 18 entonces no en 1739 o 9 o lo que sea este es el cacique justicia mayor de varios ejemplos tienen nombres que se que tenemos que investigar en esas regiones a ver si tienen algo que ver con la historia verdadera no sé todavía pero a veces no tienen nombres y en el archivo agrario dice que estos señores se vistan al estilo español pero a veces dicen que son caciques y justicia mayor para mí parece un poco extraño normalmente hemos visto Tlalmaseuqui gobernador alcance algo así pero no sé tenemos que investigar ese término las cartelas o cartuch son comunes cada mapa o cada lienzo tiene algo así a veces usan la palabra croquis a veces mapa otra vez se nota la B en vez de la U que es algo que este taller usaba también ok a manera de concluir yo quisiera volver al tema de la colonización a los 500 años hay diferencias importantes entre los varios talleres los productos de los talleres más tempranos los cuales tuvieron más contacto con los pueblos yo creo tienen más contenido relevante para interpretar el proceso de los cambios tempranos y las perspectivas indígenas la cantidad de ese tipo de información es mayor en los títulos primordiales y dentro de este corpus incluyo los de los Tchalloyen aunque sus narrativas son mucho más breves el dominio del idioma náhuatl en los manuscritos Tchalloyen fue más débil las memorias están ya canonizados en los títulos primordiales y tienen elementos a manera de templados pero todavía hay detalles únicos que mucho valen la pena leer entonces si me permiten una transparencia más con frases sacadas de los títulos de Sula por ejemplo un cordonís serpiente ayudó en asustar a sus enemigos durante una vista de ojos en Milpalta una mujer fundadora se convirtió en un tecuanat y luego un ave totoat y luego mostró la gente donde cavar por agua también en Milpalta comieron liebres de ciénaga estos son detalles muy específicos presentaron muchas rosas y tocaron chirimías para el marqués Luis de Velasco en Cuatepec de las Bateas se hundieron 20 piedras en pares de a dos en una ceremonia de posesión entonces estos detalles no se encuentran en los productos de los talleres más tardes esto es es algo que se nota mucho más en los primeros de la segunda mitad de la colonia los talleres más tardes no muestran tanto interés en la llegada de los españoles y no comentan en el significado de eso pero su preocupación de proveer proveer títulos y mapas es una muestra de los efectos de la colonización para los pueblos yo no quisiera dar la idea de que todos los mapas y documentos en los pueblos son falsos para nada yo quisiera demostrar que se puede formular un método para detectar los documentos que no son 100% autóctonos y sugiero vale la pena investigar los detalles en busca de lo que puede ser local y posiblemente confiable como estamos hablando ni las narrativas de los españoles son 100% confiables son interesados todos los documentos históricos y me gusta sugerir que busquemos las indicaciones que nos van a ayudar a identificar los autores y artistas y buscar sus posiciones vis a vis las comunidades cuánto contacto tuvieron con los pueblos y tuvieron intereses además de querer cobrar dinero yo quisiera sugerir que reconozcamos que aún y si unos manuscritos salieron de talleres muchas veces tienen un valor social dentro de los pueblos como vemos aquí en un ejemplo de Guerrero y es que se yo sepa no sé no sé si es tema este lienzo sale de un taller tal vez alguien aquí sepa pero lo importante es que para ellos es importante es aceptado en el pueblo se pone en en varias ceremonias sobre un altar parece entonces para ellos es importante yo trabajo con las tribus de Estados Unidos y si ellos vieron un rey un rey español en una pintura encima de un altar indígena dirían pues qué pasa aquí que es una contradicción pero para ellos no es una contradicción los reyes y los virreyes ayudaron a los pueblos a mantenerse como pueblos como semi independientes y ayudaron mucho a los líderes que ayudaron facilitaron la transición entonces a mí no me sorprende que se ve esta cena en tiempos recientes muchas gracias excelente excelente presentación excelente conferencia sin haberte lo solicitado creo que abordaste varios de los temas que se pusieron sobre la mesa en los en la mañana y a lo largo de la tarde las migraciones los efectos de la conquista o los conceptos que se deben de manejar bueno yo no quisiera hablar tanto sino más bien quisiera que por el poco tiempo que tenemos que el público pudiera hacer preguntas o comentarios que te pudieran aprovechar que estás aquí gracias doctora nada más el lienzo el lienzo del ajusco no es parte de otro taller o es el que presentó a lo último del paquete porque es que el del lienzo del ajusco hay copias parecidas en mis cuaca hay portas parecidas hasta chalco interesante sí yo creo que es de un lo siento porque yo sé en el pueblo no piensa así porque publicaron a 400 años algo así una celebración que tuvieron del lienzo y dijeron que no es apócrita o algo así sí tienen un título primordial y tienen ese lienzo entonces los dos yo creo salieron de talleres pero como que el pueblo abraza con amor esos documentos yo creo que posiblemente tienen un contenido bueno en el lienzo se ven lugares que son de esa zona que tienen nombres apropiados ¿verdad? entonces llegó alguien del taller para tal vez caminar y conocer los linderos y poner eso en el mapa entonces está hecho para ellos pero con cierta contribución de la comunidad ¿verdad? yo creo gracias les pedimos por favor que los comentarios sean brevísimos ¿tienes idea dónde se hacían? los talleres estaban ¿dónde? ¿hay alguna evidencia? geográficamente o sea ¿en edificios en qué pueblos o en qué ciudades? estos los talleres estaban ¿dónde? bueno eso cambia con el tiempo yo creo o sea por ejemplo yo creo que los títulos primordiales en Nahua se hacían por alguien que hablaba en Nahua que podía escribir en Nahua tal vez no un escribano muy bien entrenado no sé todavía pero pero ya con el siglo XX o siglo XIX están afuera de los pueblos hasta el taller de los títulos yo creo que es itinerante muchas veces se está viajando entonces quién sabe en una casa tal vez se hacía es que estoy es que estoy pensando hay muchos ves que había muchos procuradores de indios que venían a la Ciudad de México que rentaban casas hay una circulación de gente que va que viene como coyotes coyotes y procuradores y gente viajando entre los pueblos y la Ciudad de México durante mucho tiempo entonces me pregunto si el lugar de producción podía haber sido la Ciudad de México en la Ciudad sí yo creo que por lo menos algunos hablan de que estuvieron en la capital esperando que gente llegaba buscando sus títulos y mostrarían mira aquí tengo unos ejemplos o hasta dicen los encontré en una caja en mi casa heredado de mis antepasados inventan cosas pero creo que sí porque mucha gente iba en busca de sus títulos a la Ciudad de México y otra cosa interesante es que muchos documentos se traducían en la misma época de Carlos Mancillo por ejemplo no estoy diciendo que él es el autor pero en su época entonces hay una concentración alrededor de 1700 de varios de los títulos primordiales y los de Chiloé entonces sería interesante saber quién vivía en la ciudad en esa época que conocía bien las dificultades de los pueblos ¿qué piensas tú? me gustaría tener una conversación pero ¿piensas tú que los que los que trabajaban en los talleres tuvieron alguna conciencia para ayudar a los pueblos o nada más para aprovechar de su necesidad? difícil decir ¿verdad? Tere Tere ¿quién sabe? pues yo sí creo que era como la necesidad de ayudar a la población y un poco lo que comentaba el maestro Pérez Ceballos el de la Jusco en sí son dos títulos primordiales uno el que publica don Luis Reyes en náhuatl español y el que publica Baltasar Brito es totalmente la caligrafía del taller de Ramírez de Arellano lo interesante es como ellos lo legitiman en la parte del anverso dice que era de la colección de Beitia otros ponen que es de la colección de Botturini otros que era del párroco del pueblo que fue de hace no sé cuántos años entonces el taller de Ramírez de Arellano debió de conocer la población local lo que hemos visto los contratos de compra-venta de estos documentos entonces es como que la idea que tengo es que el pueblo le presenta alguna información porque es tan difícil de creer que una persona pueda hacer más de 200 títulos desde Zacatecas hasta el sureste no sé si la península pero la cantidad de información que él maneja y no sigue el mismo estilo todos los títulos hay cambios topónimos personajes aunque algunos sí los recupera del justicia mayor o del estribano pero sí yo tengo la idea de que el pueblo le presentó algunos documentos y él amplió la idea de la territorialidad a 4 mil 6 mil varas a tantos lados sí sí gracias Javier el tiempo nos mostró varios momentos estilos distintos en los distintos diferentes tiempos pero quisiera saber si hay como ciertos momentos como periodos donde aparecen muchos de estos documentos y otros periodos donde no aparecen en el AGM sí sí estamos sí bueno puse eso por ejemplo Arrellano operando en el porfiriato o ya necesité en diferentes épocas cuando tal vez hubo más necesidad para títulos y mapas porque perdían más rápidamente sus tierras pero apenas estamos empezando a identificar los talleres y saber quiénes participaron trabajaron en los talleres entonces es difícil por ejemplo los mapas de Chachihuahua y Coatlán 5 o los mapas de Nepopualco y Tlalpan o sea parece que hay más talleres todavía y hay que es difícil a veces saber quién hizo el trabajo en qué fecha en dónde pero es una buena idea mantener el contexto histórico claro en el contexto donde aparecen los expedientes obviamente algunos se quedan en el juego pero hay otros que se presentan en diferentes momentos en los procesos sería interesante en que estamos perdiendo el escrito pues vámonos por en busca claro no sé si está pasando eso sí sí a veces empiezan bueno como vemos en los más tempranos están dedicados a una audiencia local yo creo primeramente pero se encuentran en juicios después no sé pero en otros casos creo que se buscar fueron en busca de algo para presentar para defender sus pueblos y se encuentran en juicios sí en documentos en el archivo etcétera otra vez pero en otros pueblos todavía están en el pueblo pero hubo muchos conflictos entre pueblos y entre pueblos y haciendas entonces casi no es difícil encontrar un pueblo que no tuvo problemas nunca con defender sus tierras ¿verdad? no sé María tuvo una pregunta yo volviendo al tema de los talleres bueno en el caso de don Diego que lo hemos hablado ¿no? sí tú ya haces el pleito ese de 1705 y ya él anteriormente tuvo un pleito de 1702 en 1705 sabemos que él vivía en la ciudad de México en el barrio de San Sebastián Apsacualco sí y bueno yo sostengo que ahí es donde debería de tener el taller primero por el volumen de techa bueno y el material ¿no? o sea el papel de amate él tiene incluso la hoja de oro colores tintas no me lo imagino por los caminos llevando por el costo sabemos que hay varias manos ¿no? trabajando los techaloyan yo quiero imaginar que está concentrado en San Sebastián Apsacualco y por dos motivos bueno sabemos que las autoridades de Totoltepeco lo que estaba diciendo Luis Fernando aparecen en la Ciudad de México llegan a la audiencia si no me equivoco ahí en los soportales ¿no? y la gente que está ahí en la calle pregunta bueno ¿y ustedes a qué vienen aquí? ah no venimos porque entregamos unos títulos que nos están haciendo esta persona y le dijeron ah váyase ustedes a San Sebastián Apsacualco o sea les dijeron dónde estaba viviendo Don Diego de Mendoza y bueno eso por un lado y la otra cosa ahora ya se me ha ido pero ah porque él para hacer el techaloyan García Granados que yo sostengo que es su techaloyan personal por eso es tan diferente al resto de techaloyan dentro del García Granados pues podemos reconocer cómo lo armó a partir de varios documentos que estaban en el TECPAN de San Sebastián Apsacualco ¿no? que es todo el grupo Coscatzi y Neixuatepec ¿no? que trabajó Ana Rita Valero entonces todos esos documentos que estaban en el TECPAN están plasmados en el García Granados bueno esos y más pero bueno sí y Villafranca murió en Toulucan no sé si estaba trabajando ahí pero era de Gilotepec estaban en contacto ¿no? ellos estuvieron en contacto sí sí tienen algo una Margarita de Villafranca que también era parte de la otra familia y de hecho cuando a don Diego lo castigan en 1705 lo echan de la Ciudad de México y lo prohíben acercarse no me acuerdo por cuántos años sí sí supongo y los de la corte dijeron que ese peste nunca se va a acabar sí exactamente bueno sí una pregunta de Michael y si alguien tiene una pregunta más de una vez la juntamos los títulos originales digamos de finales del siglo XVII e inicio XVIII estos vemos que el mismo como este en Guerrero pero también en Oaxaca tenemos obviamente los títulos y todo eso y todos surgen en el mismo momento más o menos en este mismo 50 años que hay por ahí y hasta ahora no he leído la pregunta de un millón explicando entonces por qué justo en este momento surge en todo casi bueno en gran parte porque incluso en Michoacán surgen en el mismo momento los títulos en toda la Nueva España sí pero en esa época bueno ya sabes de las leyes de las 600 barras de 1687 y 95 entonces empezaron las medidas en muchísimos pueblos y las composiciones de tierras entonces en esa época en mucha parte del país hubo un demanda para tener mostrar sus títulos y componerlos y si no lo tienen tuvieron que buscarlos pero no te convence que es por esa época porque ves muchos pueblos que tenemos sus composiciones son muchos pueblos sujetos a otros que no deberían necesariamente poner sus composiciones de esta forma sin embargo si producen sus títulos entonces hay otros problemas que no concuerdo con esta explicación sí pero si algunos pueblos están recibiendo títulos y mapas componiendo sus títulos y todo eso y los vecinos escuchan eso tal vez les da una un deseo de tenerlo no sé no sé pero es una época de muchas medidas vistas de ojos tumultos sobre todo eso también hay mucha actividad mucho movimiento en torno a las tierras y esas aunque no sabemos todo todavía muchas preguntas tenemos todavía bueno pues muchísimas gracias gracias a ustedes gracias